Nos encontramos en Ceiba, propiedad disponible para la venta, reposeída de vivienda federal en muy buen estado. Tiene verja, tiene marquesina extendida, tiene balcón, le queda patio al frente, balcón ancho, cómodo, puerta de entrada, es doble, aquí entramos, tenemos acceso por un sliding door hacia la marquesina, que la vamos a ver ya mismo, aquí estamos, comedor, cocina, los gabinetes de cocina están en buen estado, son buenos de madera de verdad, están buenos, con su tope de estufa, en esta zona tenemos sala, esta casa tuvo unas reparaciones de techo, pero se ve bien, aquí tenemos sala, es bien fresca esta casa, tengo solamente una puerta abierta y es fresquita, entramos hacia la parte de las habitaciones, voy por mi izquierda, aquí falta una puerta de cuarto, aquí tenemos una habitación, techo en buen estado, faltan las puertas del closet, y las tablillas, esta habitación es bastante pequeña, vamos a la segunda habitación, esta habitación se le añadió un espacio que atraque un baño, los pisos están buenos, faltan las puertas del closet, y tiene un baño completo, cómodo, salimos de la habitación número 2, vamos a la habitación número 3, esta habitación número 3, la ventilación es hacia un espacio utility que hay ahí detrás, lo vemos ya mismito, faltan las puertas del closet, ahora vamos a la baño, es tres cuartos, dos baños, sala, comedor, cocina, aquí estamos saliendo hacia Marquesina, que pudimos salir por el sliding, pero no lo hicimos, aquí tenemos Marquesina extendida, acá ven dos vehículos cómodos, en la parte de atrás de la casa tiene un área de laundry, aquí, fíjense, este cuarto se puede expandir hasta acá detrás, y este espacio se convierte en parte de la propiedad de la casa habitable, queda un cuarto sumamente cómodo, aquí vamos a la parte de atrás de la propiedad, que aunque tiene una vejita aquí, el terreno es hasta allá, porque este utility que está aquí es parte de la propiedad, porque el cliente, el dueño anterior, lo separó, pero esto es parte de, aquí estamos en la parte de atrás de la propiedad, que vemos que no está pegada de nadie, repito, este utility y este patio que está aquí, le pertenecen a la propiedad, o sea que si tiene patio atrás, es cuestión de jugar con esa vejita que está ahí, ahora vamos hacia el otro lado, patio lateral de la propiedad, vamos a salir por aquí mismo, se iba, Las Vegas de Seiba, y estos son los alrededores de la urbanización, allí a muy pocos pasos hay un parquecito pasivo, son los alrededores de la ciudad, no se va, Gracias por ver el video.